El fútbol es sin duda el deporte que mueve masa en España y no solo hablamos de personas, sino que también nos referimos a cantidades estratosféricas de dinero. El deporte rey genera en torno a 1.800 millones de euros al año, pero también genera pérdidas descontroladas en nuestro país. La deuda de los clubes españoles con haciendas se encontraban en una situación insostenible al término de la temporada 2012-2013. En este año ascendía a más de 1.000 millones de euros. Sin embargo, parece que ahora sí se están tomando las medidas para frenar esta locura y está dando resultados, ya que actualmente la deuda del fútbol se sitúa en poco más de 500 millones. Sigue siendo muy abruptada, de eso no cabe ninguna duda, pero vamos recuperando poco a poco. El otro día precisamente dio Miguel Cardona, el secretario de Estado para el Deporte, una conferencia de prensa para explicar los datos. En mal día, porque por cierto, lo eligió un día cuando en realidad el tema salió a la mesa, era más bien el racismo. Pero bueno, vino a decir que se habían reducido unos 200 millones en lo que va de año. Es verdad que era 3.573, ¿no? 3.573, según el dato que el mismo dio, que había al final de la temporada 11-12. La deuda con hacienda también ha bajado de 720 a 595 millones. Parece que se están empezando a hacer las cosas con unos principios de austeridad que están marcando temas. Que yo creo que, de los que yo creo que están exonerando al Madrid y al Barça, los que dejan gastar lo que quieran, ya se descontrolan menos, ya se vio. Es que la deuda del Madrid ha vuelto a ser muy alta y el Barça se ha visto en la operación Neymar, todas las trampas que coló y que luego se revelaron. Pero el resto sí está habiendo más contención y más pago hacienda. Y es que la situación ha obligado a equipos históricos a desaparecer, como la Unión Deportiva Salamanca, que dejaba huérfana de fútbol a su ciudad, tras no poder hacer frente a una deuda de 23 millones. Es un profundo dolor. Alguien es de un club, porque en principio es de su ciudad, donde ha nacido, y donde quiere vivir, donde quiere defender lo suyo. Y nosotros entendemos que el Salamanca era un patrimonio más de esta maravillosa ciudad. Un caso parecido vivía el Club Deportivo Linares en el año 2009. Los jugadores de un equipo que luchaba por subir a la segunda división A se vieron en una situación de impago insostenible. El club estaba completamente arruinado, las soluciones no llegaban por ningún sitio. Y los linareses tuvieron que ver cómo pasaban de soñar con un ascenso que hubiera sido histórico a decir adiós al fútbol profesional en su ciudad. La noche fue muy larga, no se sabía qué iba a pasar. Había una gente dentro del club que no tenía nada que ver con el Club Deportivo Linares. Nosotros redactando los contratos todos los días. Todos los días era dar una mala noticia, la gente llamaba por teléfono, todo el mundo preguntaba qué pasa, no llegaban las noticias y claro, eso acumula tensión, acumula nerviosismo. Sobre todo esa noche en la finca de González de Caldas, que era igual de grande que mi pueblo, me acuerdo perfectamente, aquello era increíble. Y fuimos allí, nos llevaron allí y desde allí gestionamos con los teléfonos que a ver qué jugadores quitaban las denuncias. La desaparición del club yo creo que se podía haber evitado, pero bueno, parece ser que en aquella época, en aquel momento, pues no había mucho interés por parte de las personas que tenían que intentar buscar soluciones. A otros clubes sabemos que se les ayuda más, todos sabemos que clubes son los que tienen mucha más deuda que Linares, muy cerquita de aquí, a pocos kilómetros, y a lo mejor no tienen esa ayuda. La afición y nosotros, los jugadores, solos, entrepedidos totalmente, solos pero muy solos, muy solos. Mejor suerte corrió el Real Betis Balompié en 1992, con la entidad arruinada y a escasos minutos para que se cumplieran los plazos de pago de la deuda que tenía entonces el club verde y blanco, Manuel Ruiz de Lopera, con el apoyo de los tantos béticos que aportaron su granito de arena, salvaron al club sobre la bocina. Sin embargo, pasados 15 años de polémicas con la presidencia de Lopera, y 7 más con los que posteriormente ocuparían el cargo, los béticos se ven hoy en día con uno de los equipos con más deuda del fútbol español. Reinaldo, hola. Mira, necesito aproximadamente 800 millones de pesetas en 25 minutos. Nos pone Farusa, después tenemos una reunión en Madrid, yo salgo para Madrid, pero tengo que salvar la situación del Betis, el Betis no puede morir, porque sería una alegría para mucha gente, y yo se dijo, esto no se lo puedo dar a la afición del Betis, que para mí es la más grande del mundo, y tengo que salvar la situación. Ponme una transferencia a la mayor brevedad posible, yo tengo que disponer de ese dinero, después vamos a tener una reunión, salvaremos esto, y si los béticos no compran esas acciones, Farusa se hará cargo del Betis, y el Betis será de los béticos más que ha sido nunca. Venga, arme esa transferencia, después dialogamos nosotros. Mira, pórmela, Banco Hispanoamericano, Agencia María Auxiliadora, y me la pone a la cuenta del Real Betis Balompié, pero ahora mismo, Reinaldo, yo llamo a Reismar Banco, esperan la transferencia, y yo tengo que escoger un certificado del banco que se lo tiene que llevar Ángel Martín y Luis Berber, para llevarlo a la notaría, y el Betis tiene que sustituir, Reinaldo. Venga, en marcha, venga, ahora. Y parece que a la hora de verse en verdadera bancarrota, solo hablamos de los clubes más modestos de nuestro país. Pero, ¿qué ocurre con los dos colosos del fútbol español? ¿Acaso ellos no tienen ninguna deuda, pese a ser evidente que cada temporada invierten mucho más dinero en fichajes que el resto de equipos? Sobre este tema, también hemos charlado con el director del diario AS, Alfredo Relaño. ¿El Madrid y el Barça tienen deuda también? También tienen deuda. Por una parte de la más gente, el 40% de la deuda total es de ellos, lo admiten. Lo que pasa es que dicen que como tienen tantos ingresos, pues que no hay que preocuparse de la deuda. Bueno, la deuda de 540 millones, y el Barça de Madrid son 450, o menos 30. Pues se la dejan aparte porque piensan, pues porque sí, pues eso no me diría el Barça y comer aparte. Y es que no podemos centrarnos solamente en lo invertido en fichajes por parte de los grandes clubes. Últimamente los proyectos millonarios de estadios ultramodernos y recalificaciones están a la orden del día en nuestro país. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Atlético de Bilbao o Real Sociedad son algunos de los ejemplos de clubes que han hecho reformas en sus casas. Esa nueva economía no ha funcionado, se está viendo. Es una economía de especulación, de relaciones, de favores intercambiados y que ha ido arruinando progresivamente occidente y comiéndose las pensiones de la gente. Eso es lo que hace este tipo de fantasías de economías, de que todo vuelve, pero nada, vuelve. El Madrid vendió la ciudad partida, hizo cuatro torres enormes y vuelve a deber 540 millones. Esas fantasías no se han... De hecho ya hemos visto, se han comido los ahorros residentes, este tipo de cosas. No en el estadio de Madrid, pero este tipo de manera de ver la cosa, de que siempre sale, luego no sale. No es verdad, lo que sale es dinero para los que lo hacen y lo mueven y siempre se queda en una parte. Como hemos observado, nos encontramos en una situación que ya ha visto pasar sus peores años, pero que no puede volver a descontrolarse con proyectos millonarios en un futuro próximo. La deuda en el fútbol se está reduciendo, pero ni mucho menos podemos hablar de que esté controlada. A todo ello se le suma el enorme gasto de las televisiones por conseguir las licencias de los partidos o el alto precio de la entrada en los campos de fútbol. Mientras sigamos hablando de fichajes galácticos que superan el centenar de millones de euros o sueldos de hasta 20 millones brutos al año por futbolista y construcciones de estadios y recalificaciones que ascienden a los 500 millones de gastos, no podremos hablar de economía futbolística saneada. ¿Merece la pena ir de victoria en victoria si en el horizonte hay una derrota definitiva?